Oye, dígame. Ah, bueno, hablemos. ¿Me puedes dar más detalles de lo que sucedió con el hermano de Rodrigo Murray? Que lo veníamos comentando en la primera hora. Es una tragedia en la vía real. Esta es información que ha surgido en los últimos minutos. Encontraron después de días de desaparecido al hermano. Bueno, lo que dice Carlos Jiménez no ha actualizado la nota. Es que lo encontraron tirado con un golpe en la nuca, que suponen que se resbaló y golpeó y estuvo ahí muerto más de una semana en su departamento, en la alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, otros reportes extraoficiales indicaron que aparentemente Guillermo Murray, hermano del actor Rodrigo Murray, pues había sufrido un accidente y que realmente no fue localizado hasta varios días después de su deceso. ¿Te acuerdas que eso le pasó a Sergio Jiménez? Sí, también tardaron días. No, tardaron muchos días. A mí me parece eso de lo más triste que puede haber en la vida, ¿eh? Que a una persona no la encuentres tan rápido y que no sepas cuánto tiempo llevaba muerto, ¿no? Y sobre todo que no sabes qué agonía fue la que tuvo. O sea, si tuvo el accidente y seguía vivo tirado. Sin ayuda, ¿no? Si fue instantáneo. O sea, yo creo que te haces muchas preguntas. Entonces, debe ser una situación muy complicada para Rodrigo, porque además no hace mucho, según yo, en plena pandemia, murió su padre Guillermo Murray, que además venía de tener una enfermedad degenerativa muy compleja cerebral. Y entonces Rodrigo ahora pierde a su hermano. Qué triste historia de la vida real, porque como siempre lo hemos dicho en este canal, hablamos de historias de la pantalla de lo que vemos también en la vida real. Y esta es una tragedia, es una tragedia. Murió Guillermo Murray Jr., hermano de Rodrigo. Y pues Rodrigo Murray no se ha manifestado ni en sus redes ni en ningún otro tipo de medio de comunicación, al igual que la familia de Guillermo, que en paz descanse, tampoco se han manifestado al respecto, ¿no? Según yo, hay una hermana que creo que se llama Gabriela, según yo. Mira, es muy complejo este tema. La otra vez también leía de lo de Maxine Goodside, que ella llegó, ella fue la primera que llegó al lugar donde había muerto su hijo. Imagínate. Oh, qué fuerte. Ser el primero en llegar y enfrentarte a todo eso, durísimo, durísimo. Bueno, mandamos un abrazo a la familia Murray, por supuesto, con todo nuestro corazón y qué difícil.